Bueno, mis queridos seguidores, después de unos meses que he estado un poquito chunguete, con problemillas familiares y esto, aquí estamos de nuevo, empezando con la campaña de la molienda de la aceituna 2022. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que preparar unos depósitos con agua de 200 litros con hidróxido de potasio. Tenemos que añadirle 200 gramos, 2 kilos para los 200 litros. Esto es para que decante toda la porquería que tiene el capazo de años anteriores y quitarle el acidez. Aquí vemos. Y ahora lo llevamos a la calle. Vamos a lavar con una hidróxfera. ¿Vale? Podéis ver. Vamos sacando. Los vamos colocando en esto que ya tenemos preparado aquí para ir limpiando. Esto es muy importante porque si no, la aceituna saldría ranchi. Si no se hace esto, saldría un aceite de mala calidad. Entonces tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para que no tenga sabores raros. Los sabores raros son fundamentales de que no los tenga el aceite. Aquí están los olivares. Estamos ya recogiendo las aceitunas. Esto conviene tenerlo bien preparado. Agua caliente a unos 60 grados y los capasos quedan perfectamente. ¿Vale? Y una vez lo hemos limpiado, quedan así. Mira que maravilla. ¿Vale? Brillante. Espectacular. ¿Vale? Pues la limpieza se hace con esta pequeña maquinita. Y ahora ahí lo hemos hecho. Como podéis ver esta máquina fue excellence. Estamos así y boyfriend. Y en los 200 euros, me hacen bien, me queda totalmente bien. El nitróxido de potasio lo que hace es eliminar todas las impurezas, los hongos, las bacterias y todo lo que tiene el capa. El nitróxido de potasio lo que hace es eliminar todas las impurezas, los hongos, 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 los hongos. Durante 4 horas me tiran el hongos con agua, el saliento y el nitróxido de potasio lo que hace es el disco alimentario. Yo no he visto nada químico. El nitróxido de potasio lo que hace es el disco alimentario. Esto puede tardar unos 5 minutos y limpiar cada caja. Esto puede tardar unos 30 minutos. Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal!